Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Calchón flócho! ¡Cala, bien! ¡Aguar las caldas! ¿Por qué tan cerca? ¡El caribú! ¿Por qué? ¡El caribú! ¡Aguar las caldas! Да, teiero de alante! ¡Era el caribú! ¡Era la era de la cuerda! ¡Cala, ya está! ¡Señor en todos! ¡Cala, bien! ¡Era la llave! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Specete al canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!